Amo a las mujeres y las respeto y vivo en la sociedad uruguaya en la que las mujeres cada día tienen un rol más protagónico. Veo todos los días a las mujeres tan dueñas de su destino como a los hombres de mi país. Veo a las mujeres tan fuertes y seguras de sí mismas como a los hombres. Veo cada día a más mujeres en roles que antes eran exclusivamente para hombres. Aplaudo el trabajo de organizaciones sociales buscando que estén equiparados los derechos de hombres y de mujeres. Pero no entiendo ni comparto la ideología confrontativa de los movimientos feministas radicales que hay hoy en boga en Uruguay. No entiendo cómo creen que la solución es salir del machismo para ingresar en un feminismo radical. Salir de un modelo opresor para entrar en otro modelo opresor y opuesto. ¿Cómo creen que es bueno enfrentar a mujeres contra hombres? ¿Cómo creen que es bueno instalar la idea de que todos los hombres somos unos miserables que despreciamos, rebajamos, golpeamos y sometemos a las mujeres por el odio y el desprecio que supuestamente sentimos hacia ellas por su condición de mujeres? ¿Qué es eso? ¿De dónde salieron con ese librito? En otros países del mundo sí, pero ¿en Uruguay? No, muchachos. Acá hay fuerzas muy oscuras detrás, respaldando esa ideología. Esto de poner al femicidio sobre el tapete, meterle 400 focos de luz encima, cuando en realidad es el 7% de los homicidios y darle manija todo el día no es casual. Ni es un fenómeno que sólo se dé en Uruguay. Esta exacerbación de las ideas feministas radicales de hoy, como pasa también con el lenguaje inclusivo o con lo políticamente correcto, se están implantando en toda la región. Todas estas medidas vienen del norte y responden al nuevo orden mundial. Buscan el control cada vez mayor de los individuos, hasta llegar a ponernos un chip debajo de la piel y controlarnos por completo, para saber dónde estamos, qué compramos, qué nos gusta, qué leemos, con quién hablamos, cuáles son nuestras ideas. Vamos hacia el fin de los estado o nación. Vamos hacia el fin de la república y que el poder económico y financiero global controle el mundo. Estos poderes buscan instaurar sociedades que seamos una manada de ovejas, siguiendo al pastor de turno. Buscan que no pensemos y que no critiquemos. Lo que quieren es que nos droguemos, nos alcoolicemos, llenemos nuestro vacío existencial comprando en el shopping, comamos y bebamos alimentos de mala calidad, hablemos de fútbol, chismes, celulares, estemos temerosos, separados, encerrados en nuestras casas y sigamos calladictos y sin chistar el plan de esclavitud que le corresponde a cada uno. Claro que como ovejas tendremos los pastores locales que responden a los principales pastores del norte. Vamos derecho hacia un recorte continuo de nuestras libertades individuales y una cultura cada vez más fascista que nos esté marcando qué podemos decir, qué podemos pensar y qué podemos hacer. esta libertad de las redes sociales van a buscar exterminarla, la van a controlar y todos los discursos y los pensamientos estarán controlados para que nadie sea parte de la línea creada por ellos. Estos movimientos feministas son funcionales al gobierno. Juegan en el mismo equipo que el gobierno, igual que el PIT-CNT, que es un brazo más del Frente Amplio. El PIT-CNT está más preocupado de que el Frente Amplio siga en el poder que por mejorar los salarios de los uruguayos. Por eso no hacen una marcha ni un paro general por los salarios y facilidades de hambre. No marchan por todas las empresas que están cerrando todos los días. No marchan por las condiciones de vida miserables que tienen cientos de miles de uruguayos con un costo de vida que está por las nubes. Eso sí que genera violencia. Violencia que se ve en todas partes. En el supermercado, en la calle, en el ómnibus, en el trabajo, en nuestras casas. Violencia contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, contra los ancianos. Violencia contra toda vida que esté al lado nuestro y a la cual le podamos infringir un sufrimiento para sacarnos toda la bronca y la frustración que llevamos dentro. Pero no. A estas organizaciones no les interesa eso. Justamente no quieren que empecemos a pensar en las causas de la violencia creciente. Lo que quieren es usar uno de tantos dramas de la sociedad con un fin político. Distraer la atención. Hacer creer que estamos mejorando en derechos cuando en realidad es al revés y cada vez tenemos menos derechos y menos libertades. Buscan enfrentar orientales contra orientales, ciudadanos contra ciudadanos, mujeres contra hombres, para separarnos aún más y para que no nos detengamos a pensar en lo que verdaderamente importa. Y es que esta violencia impresionante que sufrimos hoy en Uruguay es hija de las condiciones de vida que llevamos. Y estas condiciones de vida son instaladas por por estos políticos que tenemos hoy en Uruguay.